Música Líder Noble, busca atención médica inmediata Líder Noble, por favor responda Por favor responda, cierra 159 Me estoy alargando No sé cuánto va a resistir Hay enemigos por todos lados Tenemos que sacarte de aquí, teniente Señor, usted... No quiero oírlo Llevo el paquete al oro Hecho No, aún no Emil, ve con él, hay que pelear en el suelo Ha sido un honor, señor Igualmente Haré lo posible por atraer sus disparos Seis Esa IA te eligió Tomó la decisión adecuada Atención Ya Tomó la decisión adecuada Agánchense, atraeré su atención, ocúpense de entregar ese paquete Ese es nuestro destino 6, el Pillar of Autumn Te echo la carrera Son, porqueугante de tu robot Súper la cría ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me dispara el enemigo! ¡No puedo! ¡Arriba! ¡No puedo poder! ¡No puedo! ¡Mira digamos! ¡Mirritorios por transporte! ¡Mirritorios por transporte! ¡Mira sobre vida! El puente está destruido, hay que saltarnos Novol, el enemigo bloquea la carretera más adelante Con Raid, por el lado suroeste Tenemos placos ¡Me están destruyendo! ¡Me envía uno! Necesito una en gruta ¡Allá voy, cabrón! ¡Ay, no! ¡Atención! ¡Muere, cabrón! ¡No nada! ¡No hay balas! ¡No! ¡No! ¡No hacía otro objetivo! ¡No! ¡No! ¡No hacía otro objetivo! ¡No había balas! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Espare al enemigo! ¡Abro fuego! ¡Abranero de caza! ¡Abranero de caza! ¡Abranero de caza! ¡Cantando! ¡Gracias! ¡Un golpe de caza! ¡Abranero de caza! Y Noble, tienen un problema ¡Hijo de... Podemos con él, señor No, no puedo No, sin ayuda Comandante, no tiene potencia de fuego Pero tengo masa Recibido Vamos por ellos Están solos, Noble Y la duda Una grieta al este Vamos Pichos, cuidado ¡Vive las líneas! 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 ¡Spartan! ¡Por aquí! Entendido, hay que llegar al dique seco, prioridad 1 Aquí el Capitán Keyes, del Pillar of Aram Les estamos siguiendo Noble y hemos iniciado la secuencia de despegue Vayan al dique seco, plataforma D Estaré allí para recibir el paquete Eso espero soldado, porque no podemos abortar No, 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 no No, 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 no Es que un poco de parte No, no.- L Solidario planEaria Ver Este video Se llen de hoy Necesito iv ¡Suscríbete! 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 ¡Súbreme la espalda! Voy a entrar a los carros. ¡Suscríbete! 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 Los veo Spartan, el dique seco está al otro lado de esa estructura Atraviesenla, les daremos apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puerta del héroe, ¡no te pares! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al equipo Nobel! ¡Se está acabando el tiempo, espátano! ¡Suscríbete! ¡Sigue moviéndote! ¿Cuál es la situación? Instalamos un impulsor de masa arriba. Si lo perdemos, el átomo no tendrá fuego de cobertura. Nunca saldrá a órbita. Vamos, Blackies. Estamos en la plataforma. Recibido. Mi Pelican está listo. Despejenme una zona de aterrizaje y nos vemos allí. Atendido, señor. Idea 6. Ha llegado el momento. No me ocupo del cañón. Tome a la plataforma y entregue el papel. Estoy en posición. Acabaré con todas las claves de descenso que pueda. Estoy ubicando. ¡Estoy ubicando! ¡Fuera! 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 Tengo tu foco, pero... ¿Dónde es lo cierto? Voy a enviarlos directo a la izquierda. Y todavía me quedan. Todavía. ¡Viva el fuego, jovenos! ¡Mira tú! ¡Tenemos un poco la cobertura! ¡Llegan acercándose! ¡Vaya atrás! ¡Mirovich! ¡Mira atrás!! Transforma su prerec молодhisattva en el camino en el. ¡No tienes de seguro de supeitar! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátelos a rayas hasta que llegue Kiss! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Más para aquí! ¡Mátelos a rayas hasta que sal couldéramos! ¡Nos sonidos! ¡Mátelos a rayas hasta que sí! ¡Ven a ti adjunje cerebral! ¡Mátelos a rayas! ¡Mátelos a rayas hasta quebackenzas a rayas de droga! ¡Espues próximamente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! El crucero se está colocando. ¡Debe destruirlo! El crucero de balsa no romperá esos escudos. ¡Cuidado Spartan! ¡Ah! Buena puntería Spartan. ¡Preparados todos para el despegue! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Aquí el pilar de oro. Nos vamos. El paquete está con nosotros.